¿Por qué agachas la mirada cuando te hablo, amor? ¿Por qué ya no me consientes como ayer? Dime, ¿por qué ya no te pones celosa si bailo con otra? ¿Por qué ya no te pones celosa si bailo con otra? ¿Por qué ya no te pones celosa si baila con otra? ¿Por qué ya no te pones celosa si baila con otra? Que siempre lo dijo Lolita y el tío Vicente Que tú, que tú ya no me quieres Lo dice la gente que baila la gente Que siempre lo dijo Lolita y el tío Vicente Que tú, que tú ya no me quieres Lolita y el tío Vicente